A pesar de todo lo que me ha pasado, la cabeza en alto siempre sigue porque yo No me rendiré, no caeré, yo podré y mientras llegue a la meta seguiré cantando Al que te hacen el camino del destino que se han atravesado Tirado por ellas nunca porque sigo caminando Dando lo necesario para no parar jamás a pesar de problemas y demás Haz lo que necesites, nunca grites, ya no puedo estar seguro es lo primero para obtener lo que quiero Pero aquí nunca existes y estuviste, lo viviste Te dijiste cuando viste en el que no creíste irse, reírse de mí en mi cara Tanta gente que no me apoyaba, el tiempo pasaba y eso nunca me importaba Miraba lo bueno de las cosas, yo como siempre si no estuviste en mi pasado no comprenderás mi presente Gente que quiere hacer hoy y no estuvo en el ayer si no me viste vencer Como me quieres ver caer Como me quieres ver caer Seguiré a pesar de que nadie me escuche cuando todo está mal Lo importante es que yo luche, seguiré aunque sea el sujeto que nadie apuesta El que todo subestima y al final pone la muestra Seguiré fuerte, firme y de pie a pesar de los problemas y las lágrimas que algún día me cargué Seguiré aunque nadie me dé la razón Jugaré con el destino y seguiré a mi corazón Seguiré aunque tenga todo el mundo en mi contra Iré contra el mundo y contra De pequeño lo aprendí en el contra Seguiré aunque toque fondo Y aunque caiga en lo más hondo Seguiré a pesar de todo Seguiré aunque caiga mil veces Mil veces me levanto No sé si tú me entiendes Es lo que pienso a veces Y si algo mal me está pasando No me rendiré Y seguiré cantando Y seguiré cantando Soy la profecía del que caía Sufrí y seguía Mesías de la agonía Tú no conoces mi vida Noches frías, mentes iras Perdidas en esta vía Vacía y si recaía Volví hacia la poesía Invertía mi tiempo en esto Me distinguía del resto Tenía una meta Un sueño lleno de burlas Y peros Pero me rendí No Me valió tu agresión Ahora resulta que quieren Descuento en la producción El dolor se hizo rencor Y es que se plasmó en libretas Diz que amigos se fuman Mi corazón porque es de piedras La vida no es una mierda Es que hay mierdas que hacen tu día Dime dónde estás Y te diré tus viejas compañías Luché por lo que quería Victoria es mi asno de papás Trabajé y te ayudan Te cuesta adormecero y demás Y ahora vuelo al ras del cielo Es por mi empeño y mi anhelo Mis metas están en lo alto Más yo seguiré en el suelo Más yo seguiré en el suelo Más yo seguiré en el suelo A pesar de todo lo que me ha pasado La cabeza en alto siempre sigue porque yo No me rendiré, no caeré, yo podré Y mientras llegue a la meta Seguiré cantando Más yo seguiré en el suelo